Deshacer una relación karmática. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando alguien cruza por tu vida, no cruza por casualidad, alguien se instala en tu vida y sostiene una relación contigo de amor y esa relación puede haber empezado muy bonita, muy fantástica, muy pasional, muy energética y los dos determinan que es una relación de almas gemelas. Pero que una relación sea karmática significa que la persona ha cruzado por tu vida para enseñarte algo y vos, aunque no te des cuenta o no puedas entender bien qué cosa, pero vos también cruzaste por la vida de esa persona para enseñarle. Aprendizajes a veces sobre el perdón, sobre el amor, sobre la autoestima, karmas y tendencias que necesitamos sanar y que justamente por algo estamos en esta vida, para sanarnos, para hacer aprendizajes, para hacer la experiencia humana y conectar con el amor, porque en definitiva somos amor. Entonces tenemos que conectar con nosotros mismos. Para conectar con nosotros mismos a veces necesitamos que alguien nos hiera, que alguien nos ame y desde el amor de esa persona, por ejemplo, nos ayuda a amarnos a nosotros mismos, a reconectar con quien somos. Y porque antes dije que a veces hace falta que alguien, que una de esas relaciones karmáticas te hiera. Y bueno, porque los procesos evolutivos a veces se despiertan después de un gran dolor. La persona cae en una depresión profunda y en esa depresión profunda se despierta y empieza a cambiar, a transformarse, a transmutar, a elevar la vibración y pasa a lo que yo digo quinta dimensión, supongamos. A percibir y a estar consciente de la quinta dimensión. Estar en ese nivel vibratorio, ascender, ascender, a eso voy. Sanar una relación karmática implica que vos en este momento, ahora, te das cuenta que esa relación te va a dar aprendizajes, pero puede ser que no prospere la relación. O sea, alguien cruzó por tu vida, viene a darte un aprendizaje, vos se lo tenés que dar a esa persona. Pero eso no significa que los dos se van a enseñar o se van a amar y a partir de ese amor van a crecer y seguir juntos. Podría ser que sí, pero en muchos casos es no. En muchos casos no. Los dos se dan un aprendizaje y a veces ese aprendizaje es del dolor. Pero sin embargo sigo pensando en esa persona, sigo obsesionado, obsesionada, sigo creyendo que esa persona es el amor de mi vida o nada. Y esa persona lo único que puede sostener contigo es una relación de baja calidad, vibratoria, de poco amor. No te respeta esa persona, te dejó de amar, no se pone en tu piel y mil cosas más se pueden decir. Entonces vos decís, quiero sacarme este karma de mi vida. Bueno, los karmas se diluyen de la vida de uno cuando uno hace el aprendizaje. Esta persona que vino para enseñarte, no lo sé Rodrigo, si vino, me hirió, me traicionó, me desilusionó. Me hizo todo eso esa persona. Bueno, entonces empecemos a conectar con el perdón, con soltar el apego mental, con empezar a lograr una visión distinta de la vida. Donde vos dejes de convocar con tu mente a esta persona, quiero que vuelva, quiero que vuelva y que haga esto y que haga lo otro. Mira, no lo puede hacer. Hay que diluir ese karma. Quizá ese contrato álmico con la persona hay que diluir. Porque es un tema del que estuve hablando en estos días. El contrato álmico significa dos personas hacen un contrato para reencontrarse en esta vida para hacer un aprendizaje. Se encuentran en esta vida, hacen el aprendizaje y la relación puede prosperar y se pueden volver a generar otros contratos, se genera una evolución en la pareja, una alquimia fabuloso si vos diste con alguien así. Mi mujer sostiene una relación así conmigo y yo con ella, pero para llegar a esta relación fracasé en otras. Y a partir de esos fracasos hice aprendizajes. Y los aprendizajes me sirvieron para ser mejor persona, para vibrar un poquito mejor, para atraer relaciones más saludables, más hermosas, más alquímicas. Pero para que llegue un gran amor quizás se tuvo que ir antes otro gran amor. Entonces viene por delante para diluir esa relación kármica un proceso de sanación. Donde vos tenés que hacer el duelo. Donde en el caso, en la manera que yo lo llevo adelante, no sólo se trabaja limpiando la energía, desbloqueando chakras, a través de rituales o de un baño de limpieza mágica, sino también, o un ritual de prosperidad o de abundancia, sino también hay que trabajarlo desde dentro de la persona. para poder sanar. Porque tú eres el maestro de ti mismo, tú eres la medicina de ti mismo, tú tienes todo el universo condensado en tu interior, tú tienes la presencia divina al interior y tú te puedes sanar. Ahora, para acompañar ese proceso hay que trabajar la mente, las emociones, la visión de las cosas. La visión de las cosas se puede trabajar de muchas maneras, pero eso tiene que acompañar la magia y eso lleva un proceso de tiempo. Por eso intento explicar todo eso para que se pueda entender un poquito más de cómo soltar esas relaciones que ya no me hacen bien, que ya no me dan felicidad. Yo puedo ayudar en ese proceso. Lo que yo sugiero que la persona vea un poco mi canal antes de contactarme para poder entender todas estas cosas que yo explico. Esto va a ser un proceso que requiera tiempo, pero tiene que empezar a cambiar el entendimiento. Vos tenés que aceptar que algo no funciona más, que esa relación kármica con la que vos tenés una obsesión ya no puede ser de la manera que vos querés. Hay que intentar entender cuál es el aprendizaje, perdonar a la persona, perdonarse a uno mismo, avanzar, hacer un proceso, avanzar. La forma de salir de una relación kármica, dos palabras digo. Desde el amor elevando la vibración y haciendo el aprendizaje. Y todo eso sostenido a lo largo de un tiempo. Entonces usted va a salir del problema. Va a salir con mi ayuda, sin mi ayuda. Siempre uno sale desde adentro de uno mismo. La persona que hacemos este trabajo quizá nos pone el universo. Como herramientas. Quizá esta palabra le llega a alguien profundamente y ayuda a despertar a una persona. Y quizá el universo a mí me usó en este video para transmitir un mensaje. No porque yo sea importante. Yo no tengo ninguna importancia. Yo le vengo a hablar de cosas que experimenté. De cosas que experimento todos los días en mi trabajo. Se diluye lo negativo o las relaciones kármicas o los contratos que nos dan dolor hoy a través del aprendizaje y del amor. El amor y el aprendizaje no están flotando por el espacio. Bueno, puede ser que estén flotando por el espacio, ¿no? Pero habitan espacios internos dentro de uno mismo. Entonces hay que despertar para salir de eso. Y no estoy hablando de un despertar espiritual. Si usted hace el despertar espiritual me parece muy bien, me parece fantástico. Y asciende a la quinta dimensión, bla, bla, bla. Como se dice ahora, está muy bien. Pero yo hablo de aprender a estar bien con uno mismo. A perdonar, a soltar. A entender que eso nos va a costar. Bueno, a ver, esa persona que fue tan importante para mí, ¿qué me hirió? ¿Cuál es el aprendizaje que me dio? ¿Me dejó un aprendizaje? ¿Cuál es el aprendizaje? Quizás esa persona que te hirió profundamente es la primer persona que te viene a enseñar sobre el amor. Quizás ninguna otra mujer, ningún otro hombre te enseñó antes sobre el amor entre un hombre y una mujer. O entre dos hombres o dos mujeres, como sea. Bueno, esa persona ha venido para enseñarte eso. ¿Y por qué no está a mi lado? Porque la fase de aprendizaje terminó. Y en todo caso, en el futuro viene otra persona con la que vos vas a proseguir el aprendizaje del amor. Y quizás vos también le enseñes a esa persona sobre el amor. Pero como vos ya vas a estar adelantado o adelantada en el aprendizaje, es muy probable que esa otra relación sea muy poderosa, alquímica, transformadora. Entonces, no hay que perder la voluntad. Dentro, por supuesto que sé que es fácil decirlo, ¿no? La gente dice, Rodrigo, qué fácil que lo dice usted. Pero yo que no tengo fuerza para nada, no puedo ser fuerte. Hay un momento para todo, un momento para la fuerza, para la debilidad, para la alegría, para el dolor. Y todo ocurre en tiempos del universo, que a veces no son los que deseamos, ¿no? Nosotros si pudiéramos elegir ahora en este momento, diríamos, yo no quisiera un minuto de debilidad en la vida. Pero no es posible, hay que atravesar la debilidad, la incertidumbre. Porque de la debilidad, de la incertidumbre, sale la fuerza. La fuerza no se construye desde una posición de seguridad y de fuerza, sino en la debilidad. Uno se vuelve fuerte, uno resiste, uno aprende a perdonar. No cae atrapado en el deseo del castigo, de la venganza. Aprende a perdonar. Y una parte de tu mente te dice, no, que sea castigada, que sea castigada esa persona, que le vaya mal. Y otra parte de ti, que es la más luminosa, dice, no, no. Y tengo que avanzar por este camino, el del perdón. Entonces vas a estar en guerra contigo mismo, contigo misma. Y es natural. Pero todos somos guerreros. Hay un arquetipo que es el guerrero en el camino de la vida, en la rueda de la vida. Todos somos guerreros. No es que estamos haciendo una guerra contra alguien, ¿no? Sino guerreros, me refiero que vamos trabajando, vamos luchando, limpiando nuestras propias impurezas, nuestra falta de claridad mental, espiritual. Entonces nosotros somos guerreros, que nos vamos forjando a nosotros mismos. Y en las batallas nos vamos endureciendo. En este caso las batallas serían las situaciones de crisis, donde caemos más abajo que nunca. Eso nos permite como guerreros espirituales o de luz, como le dicen ahora, yo digo guerreros, nos permiten encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos. Esos momentos de debilidad nos permiten encontrar la luz, la fuerza, activar nuestro proceso evolutivo. Sé que este video puede ser un poco repetido respecto a lo que estoy hablando de los videos de los últimos días, pero la idea es profundizar este conocimiento, hablarlo un poquito más, que tenga utilidad. Entonces vos tenés que encontrar el guerrero que hay en vos. Guerrero significa que te vas trabajando a ti mismo, que estás dispuesto a hacer cosas heroicas, proezas, que no hace falta en este caso ir a la batalla o atravesar peligros mortales. En este caso estamos hablando de que estás atravesando situaciones difíciles, extremas, oscuras, simbólicas, que simbolizan la redención, la sanación, la elevación de ti mismo. No sé, espero de corazón que esto se pueda entender y encuentre el guerrero que hay en usted, encuentre la energía, piense todo esto, piense, pida al universo señales, pídale a Dios a su manera, no, si usted le reza a Dios o si usted canta mantras o si usted tiene tal o cual creencia, pídale a su deidad o a la deidad, como usted quiera decirle o al universo, la luz, el entendimiento. Fortalezcase, no puedo, me duele Rodrigo, siga adelante, pero me duele, siga, me duele, siga, siga, por lo menos yo aprendí así en la vida. Mira, me caigo, me paro, me vuelvo a caer, me paro, me caigo, me paro, me caigo, me paro, hasta que un día te para y no te caes más, como cuando uno aprende a caminar. Esto es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Por eso a veces yo tengo una visión crítica sobre la magia que dice, vamos a hacer tal cosa y usted va a lograr la sabiduría, va a lograr la fortaleza, va a lograr la persistencia, va a ser un guerrero de luz y la persona quiere hallar todo esto sin esfuerzo. No, la única forma de hallar todo esto que explico yo es que tú te caes, te paras, te caes, te paras. Ahora te sientes que estás fuerte, viene una piedra por delante, te tropiezas, no eras tan fuerte, el ego te hizo creer que eras fuerte, te caíste, después te paras, caminaste un poco más, te caíste de vuelta y te volvés a parar. Entonces ahí uno logra el resultado.